Las dificultades vinieron más desde el punto de vista económico, el conseguir la financiación en una etapa muy temprana de una investigación que todavía no era un producto y conseguir alguien que creyera en ti. Entonces, desde ese punto de vista tuvimos que trabajar mucho para encontrar socios inversores y cofundadores iniciales de la empresa para tener un mínimo de financiación para empezar a poder contratar al equipo. Porque claro, primero necesitas la financiación y luego necesitas un equipo que te lleve las actividades del día a día. Y eso para mí fueron las dos claves. Conseguir la financiación en una etapa temprana tienes que conseguir que alguien confíe en ti y en tu idea y conseguir un buen equipo que te ayude a llevar esa idea adelante.